Estamos llegando ya, culminando este evento, y yo delante hablaba de Alejandra, y con ustedes Alejandra, ella obtuvo el premio RAU, todos los niños, todos los alumnos que están acá son importantes, pero también es importante destacar los objetivos que ellos han logrado Con ustedes entonces, Alejandra Segurga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video